Curadas, tu compañía en información presente, efemérides, orgullo venezolano, viernes 14 de mayo. En 1777, el rey Carlos III de España crea por real cédula el Proto Medicato de Caracas, comenzando de esta manera los estudios formales de medicina en Venezuela. En 1782, se funda la ciudad de Nahuanagua. El 14 de mayo de 1813, Simón Bolívar emprende la campaña admirable. En 1915, nace en Caracas el pintor realista César Rengifo. En 1932, nace el actor hispano-venezolano Martín Lantigua. En 1932, muere en Caracas el médico Luis Razzetti. En 1960, nace en Caracas el actor Giovanni Pérez. En 1962, nace en Barquisimeto la cantante Chiara. En 1976, nace en Maracaibo la actriz Dulce María Pilonieta. Nacen en Caracas en 1977 el actor Adrián Delgado. Y en 1986, el piloto automovilístico Rodolfo González. En España y América se celebra el Día Continental del Seguro. Y en Venezuela, el Día Nacional de la Dramaturgia. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor, y esto es Efemerides, Orgullo Venezolano.